Estituamos ahora en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Empate 2 a 2 entre el Atlético de Cali y el conjunto Deportes Quindío. Revisamos el gol del conjunto Cuyabro, Andrea Medina. 2 a 2 terminó el compromiso del equipo Deportes Quindío, dirigido por Wilmer López. Karina Valencia. Para el Atlético de Cali, el conjunto Atlético de Cali es dirigido por el profesor Álvaro Pérez. El conjunto anfitrión, revisamos acá, pena máxima y falla la gente del Atlético de Cali. Una acción clarísima para aumentar la cuenta en el tanteador. Sin embargo, sobre los 38 minutos ya llegaría el gol de la victoria parcial. Erika Osorio marca en el compromiso el 2 a 1. Ebran los goles con mucha emoción, ¿no? Casi todos. Sobre el minuto 34 de la parte complementaria. Bueno, acá también otra acción de pena máxima. Y falla acá la gente del Atlético FC. Y Deportes Quindío, con este gol de Jurani Marín, pondría cifras concretas al marcador. Atlético es sexto, tiene dos puntos. Quindío quinto con siete unidades. El rival de Atlético será Orso Marzo, mientras que Córtula, en fecha y hora por definir, será el rival del Deportes Quindío. Al final quedamos con el empate y no aprovechamos las dos opciones de cobro penalti que teníamos. Creo que es un grupo muy joven, nos pasa factura la inexperiencia de las jugadoras de nosotros. Hemos enfrentado rivales que tienen jugadoras ya que tienen un torneo encima y ahí no han marcado la diferencia. Pienso que erramos los penaltis por inmadurez. Estamos fuertes, estamos bien y yo creo que este resultado nos da un impulso para seguir, para salir con toda contra Orso Marzo y esperamos sacarle los puntos. Pues hicimos el trabajo, lastimosamente no corrimos con suerte, veníamos a buscar los tres puntos y pues no se dieron. Rescatamos el empate porque igual pues íbamos abajo. Ni tuvimos suerte nosotros, pero así es el fútbol, nada está escrito. No, 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 no.